Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Buen día para todos. Yo les pregunto, ¿cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicos! Que todos se encuentren muy bien. Bien, vamos a comenzar nuestra clasecita el día de hoy. Pero como siempre, tenemos que agradecer a nuestro creador, que nos proteja y nos vaya todo muy bien. Bien, bracito derecho arriba, que vamos ahora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos por este día y estamos aquí en nuestra clasecita. Te pedimos, Jesús, que protejas a mamá, a papá, a mis amiguitos y a toda mi familia. Mira, también te pedimos por los niños que están enfermitos y los adultos también, para que se curen pronto. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, muy bien, chicos. Acabamos de orar, de darle gracias a nuestro educador, para que nos vaya todo bien. Bienvenidos a su clase de matemática. El día de hoy vamos a trabajar en el área de lógico matemático. ¿Y cuál será nuestro tema el día de hoy? Nuestro tema será... Vamos a ver. ¿Qué dice? Nuestro tema el día de hoy es la decena. ¿Qué será la decena? ¿Cuánto vale una decena? ¿Cómo la podemos representar a la decena? Bien, chicos. Vamos a recorrer, vamos a volver a hacer la decena. Y miren, ¿qué les voy a mostrar aquí? Yo tengo una figura biométrica. ¿Qué figura es? Es un cuadrado, un cuadrado. ¿Y de qué color es este cuadrado? Muy bien. De color marrón, brown. Muy bien. Y aquí tengo otro cuadradito. ¿Y de qué color será este cuadradito? Azul, blue. Muy bien, chicos. ¿Cuántos elementos les estoy mostrando yo? A ver, nos contamos. Uno y dos. ¿Cuántos elementos tengo yo? Dos. Tengo dos elementos. Y ustedes sabrán, ¿a cuánto igual una decena? ¿Cuántos elementos tendré que agrupar para formar una decena? Bien, chicos. Aquí yo tengo dos elementos. Y tengo una unidad y dos. Tengo dos unidades. Pero para yo tener y tener una decena, ¿cuántos tendré? ¿Cuánto equivale una decena? Una decena equivale a... ¿A cuánto? A diez unidades. ¿Y cómo voy a formar? Miren por acá. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. He armado una torre de diez cubitos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tengo diez cubitos acá. Una torre de diez cubitos. Y una decena equivale a cuánto? A diez unidades. Eso vale una decena. ¿Cuánto vale la decena? La decena tiene diez unidades. Y lo vamos a colocar aquí. La decena tiene diez unidades. Miren, chicos, ahora por aquí. ¿Qué les he traído? Tengo acá mi porta plumones. Ahora vamos a formar una decena de plumones. ¿Y cuánto hemos dicho que vale una decena? ¿Una decena equivale a cuánto? A diez unidades. Muy bien. Por lo tanto, aquí yo tengo que tener una decena. ¿Cuántos? Diez plumones. A ver, vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, chicos. Acabamos de formar una decena de plumones. ¿Y cuánto equivale una decena? Una decena equivale a diez unidades. Y lo vamos a colocar aquí. Contamos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tenemos una decena de plumones. ¿Cuánto equivale una decena? Una decena equivale a diez unidades. Vamos a colocarlo. Ya está. Tenemos una decena. Una torre de diez. Y solito, esta figurita forma solo una unidad. Y miren, ¿qué les he traído por acá? Ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué son? Son cidís. ¿Sí? Muy bien. Yo tengo acá mis dos cidís. ¿Yo habré formado aquí una decena de cidís? ¿Ustedes creen que tengo acá una decena de cidís? No, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. ¿Y qué vamos a hacer para formar una decena de cidís? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos debo de tener yo? ¿Cuántos debo de agrupar? ¿Cuántos? Diez. Si yo quiero formar una decena de cidís, yo tengo que tener, ¿cuántos? Diez cidís. Y me van a ayudar. A ver, miren por aquí. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya habré formado mi decena? No, nos falta. ¿Sí? A ver, lo voy a completar aquí. A ver, a ver. Vamos a colocar. Lo colocamos bonito. Y voy a formar mi decena de cidís. Aquí está. A ver, ahora vamos a contar si realmente hemos formado una decena de cidís. ¿Me ayuda? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Yay! Acabamos de formar una decena de cidís. ¿Y cuánto equivale una decena? A diez unidades. Muy bien, chicos. Ahora vamos a resolver aquí esos trabajitos. Vamos a resolver en el tablero de valor posición. ¿Y por qué tenemos aquí en este cuadrito la U? ¿Y por qué tenemos aquí la D? La U son las unidades. Y la D representa las de cenas. Las unidades son los elementos que te dan sueltitos. Y la decena, ¿cuánto vale una decena? Diez. A ver, ahora vamos a contar. ¿Me ayuda? ¿Sí? Vamos a formar una decena de globitos. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Acabo de contar yo diez. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a encerrar en una bolsita a mis diez globitos. Ya tengo ahí mis diez globitos. Acabo de formar una decena de globitos. ¿Y cuántos globitos sueltitos habrá? ¿Cuántas unidades sueltitas? A ver. Uno. ¿Cuántos sueltitos? Solo hay un globito. Vamos a colocar, ¿cuántas decenas hemos agrupado? Tengo una decena. Colocamos el número uno en la decena. ¿Y cuántas unidades? Y una unidad. Acabamos de utilizar nuestro tablero de valor posición. Nadie lo hemos agrupado en unidades y decenas. Tengo una decena de diez y una unidad. Y formamos. ¿Qué número hemos formado? ¿Qué número se forma el uno con el otro uno? Hemos formado el número once. Lo vamos a colocar ahí. Hemos formado el número once. Ahora vamos a completar. Tenemos corazones. Vamos a formar una decena de corazones. Vamos a ver, ¿sí? ¿Cuántos sueltitos habrá ahora? A ver, contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Hasta aquí yo he llegado. Voy a empezar a formar mi decena de corazón. Ya está. Listo. ¿Y cuántos sueltitos habrá? ¿Cuántas unidades? A ver. Uno. Dos. Sí. A ver, vamos a colocar. ¿Cuántas decenas? Tenemos una decena. Ahí está. Es el número uno. ¿Y cuántos sueltitos? Uno y dos. Dos. Y tengo dos unidades. Y el uno y el dos. ¿Qué número formará? El número doce. Muy bien, chicos. Vamos a escribir acá. El número dos. Ahora vamos a resolver. Este es otro ejercicio. ¿Qué estamos viendo ahí? Caritas felices. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a agrupar. ¿Cuántas caritas felices? ¿Ocho? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Cuántas? Muy bien. Tenemos que agrupar una decena que equivale a diez. Una decena tiene diez unidades. Vamos a contar. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Estará bien que yo encierre? ¿Ocho caritas felices? ¿No? ¿No? Porque no he completado los diez. Para encerrar en una bolsita, yo tengo que tener mis diez caritas felices. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Podré encerrar once? Tampoco. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una decena tiene diez unidades. Vamos a encerrarlo acá. Encerramos acá en una bolsita. Ya tengo mi decena de caritas felices. Tengo una decena. Y vamos a contar a ver cuántos sueltitos hay. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro sueltitos. ¿Cuántas decenas? Muy bien. Tenemos una decena. ¿Y cuántas unidades? Tres, cuatro unidades. Y el uno y el cuatro. ¿Qué número formamos? El número catorce. Catorce. Y este último ejercicio. Estamos viendo muchos círculos. ¿De qué color? De color verde. Green. A ver, vamos a formar una decena de circuitos. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos a encerrarlo. Ya acabo de formar mi decena de círculos. Ya tenemos una decena. Ahora vamos a contar cuántos sueltitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos sueltitos hay, chicos? Hay cinco sueltitos. ¿Y cuántas decenas? Hay una decena. Vamos a colocar aquí. Tenemos una decena. ¿Y cuántas unidades? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco sueltitos. Y vamos a colocar ahí el número cinco. ¿Y por qué no lo he encerrado yo, chicos? ¿Saben por qué? Porque no tiene diez. Si tuviera aquí diez, también lo podría encerrar. Pero no hay formar una decena. Solo tengo cinco sueltitos. Y tenemos una decena y cinco unidades. ¿Y el uno y el cinco qué número formamos? El número quince. Muy bien, chicos. Vamos a escribir acá. El número quince. Y acabamos de terminar nuestra clase. El día de hoy es la decena. Volvemos a recordar. ¿Cuánto equivale a una decena? Una decena equivale a diez unidades. Y voy a contar yo mi torre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, chicos. Ahora, ustedes en su casita también pueden formar con los objetos que hay ahí en su casita. Pueden formar, por ejemplo, una decena de medias. Una decena de colos. Una decena de cucharas. Pueden trabajar con su mamita y su papito. Ahí. A ver, vamos a formar. ¿Quién forma más rapidito una decena de colores? Una decena de chapitas. ¿Sí? Bueno, chicos. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima clase. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao. 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 Gracias.